Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Rodolfo González Greco, soy del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, que es parte de la CLOC, que es la Coordinadora de Organizaciones del Campo de Latinoamérica y Caribe, que es a su vez parte de la vía campesina. Yo voy a hablar un poquito sobre juventud y formación. Para nosotros, para la vía campesina, la juventud es muy importante, porque la juventud es el presente y el futuro de nuestra existencia, de nuestro modo de vida, de nuestra forma de producción, de las formas de agroecología, de producción, de la soberanía alimentaria. Por esto nosotros consideramos que para facilitar el arraigo y para facilitar que la juventud siga en el campo, tenemos un programa de formación y de educación a nivel internacional. Entonces, tenemos escuelas de formación en todo el mundo, en África, en Latinoamérica. Para contar un poco sobre Latinoamérica, que es mi región, tenemos varios institutos de agroecología, que son los institutos de agroecología de Latinoamérica, en el cual formamos a los jóvenes, a la juventud, en cuanto a la agroecología y la formación política. Siempre para nosotros la formación no es solamente técnica, sino también es política, sobre todo para la juventud. En Argentina, nosotros estamos con un proyecto que está en marcha, que es la universidad campesina. Creemos que el campesino debe tener una universidad propia con una forma de estudio propia del campesinado. La experiencia previa a la universidad campesina son nuestras escuelas de agroecología que tenemos en todo el país. Tenemos 5 escuelas de agroecología y estamos por conformar 2 escuelas más de agroecología. Lo interesante, en donde yo digo que la formación también universitaria debe tener una formación campesina, es en este sentido. Las escuelas de agroecología en Argentina tienen una forma que es una semana de teoría, digamos, donde todos los chicos confluyen en la escuela y 3 semanas de práctica en sus hogares, en el campo. Y esto lo que facilita es el arraigo de los jóvenes a la tierra, a la comunidad. Entonces, el modo de formación que nosotros proponemos que facilita que los jóvenes se queden en la escuela es ese. Es una semana de teoría y 3 semanas de práctica en las cuales pueden seguir con la producción, pueden seguir produciendo, y en el cual se va complementando la teoría con la práctica. Entonces, los jóvenes se llevan tareas que las van a hacer prácticas y que van a fortalecer la producción y con esa práctica se vuelve a la teoría. Entonces, es ese ciclo de teoría práctica y de acción y reflexión que proponía también Pablo Freire. Es una forma de formarse. Entonces, la universidad campesina que nosotros proponemos también tiende a buscar una forma de formación que apoye que el campesinado no se tenga que ir a las grandes ciudades a estudiar y, por otro lado, que estudie algo que realmente favorezca al arraigo. Porque lo que suele suceder es que si algún campesino tiene la oportunidad de salir a estudiar a la universidad o a estudiar a las escuelas secundarias, que muchas veces en las comunidades no hay, es difícil que vuelva porque se tiene que ir durante 6 años, 7 años, eso hace que ya se pierda la producción, que se pierda la forma de vida y que aparte estudien algo que realmente no tiene nada que ver con el modo de vida del campesino. Las universidades, al menos en Argentina, en general te educan o te forman para el agronegocio, pero nunca te dan herramientas para la formación para el sector campesino, indígena, no te dan herramientas en ese sentido. Es muy, muy poco lo que se puede encontrar. Entonces, la formación universitaria en las grandes universidades históricas en Argentina no son la solución de la formación para nuestros jóvenes. Por eso nosotros buscamos alternativas en Argentina y en Latinoamérica también, con los institutos de agroecología. Así que para nosotros, yo quería contar un poco esto de la formación y de la juventud, porque realmente estamos haciendo un esfuerzo grande y una apuesta muy grande para lograr estas conformaciones de las universidades. Necesitamos avanzar en ese sentido. En algunos lugares tenemos más o menos apoyo, pero en todos los países nosotros estamos avanzando de alguna manera en alguna experiencia de educación. En algunos lugares, como en Argentina, se pudo mezclar la educación que proponemos nosotros con la educación formal. Entonces, las escuelas que tenemos de agroecología son escuelas primarias y secundarias, que también son formales en el sentido que se reciben con título. Con lo cual, estamos dando un gran despaso en ese sentido. Y bueno, un poco esto es lo que yo quería contar de la transmisión de esa... Y después, la otra cosa es que las tres semanas que los jóvenes están en el campo, ahí existe toda la transmisión de saberes ancestrales, que los transmite la comunidad trabajando, haciendo el trabajo de campo, aprendiendo de la vida misma, del trabajo mismo. Así que es una educación que fuimos haciendo y fuimos mejorando y tenemos hoy en día muchas camadas de jóvenes que se han recibido y que hoy en día no se fueron a las ciudades, y están en el campo y se arraigaron en el campo. Y para nosotros es un gran logro, porque realmente la juventud se estaba yendo a un ritmo muy grande del campo y la propuesta de los movimientos superó esa ansiedad de irse a las grandes ciudades en busca de algún estudio, en busca de otras cosas. Entonces, con movimiento en Latinoamérica y hay otras experiencias en el mundo, pudimos lograr y estamos en camino de lograr un arraigo cada vez mayor de la juventud. Bueno, muchas gracias. Gracias.